Hola chicos, bienvenidos a la Ruta del Juan, que hoy día tengo una invitada. Ale, ¿cómo estás Ale? Hola, ¿cómo están? ¿Tú eres de Miami? Bueno, soy de Ecuador, pero vivo acá. ¿Cuánto tiempo? Hace como 15 años. Ella es de Miami. Bueno, es de ecuatoriana, es de Miami, y hoy día me va a enseñar un barrio súper chévere. ¿Cómo se llama? Se llama Wynwood. Wynwood, se parece un poquito allá a Williamsburg, de Nueva York, está bien bonito. Veo grafitis por todo lado, pero hay restaurantes súper bacanos. Por eso miren este outlook del Juanca el día de hoy, de eterno. No, mentira. ¿Y tú? ¿Cómo te sientes? Yo estoy muy bien, lista para viajar mañana, pero me di un tiempito para visitar aquí a Juanca y pasearlo un ratito. Y acá, que es la copia de New York, que es lo que trataron de hacer acá en Miami. No creo que es una copia, porque tiene su estilo. Entonces, está bien bonito para los ecuatorianos también que conozcan un poquito de la cultura de Miami, ¿sí? Y ahora vamos a comer rico. Eso. ¿A qué lugar vamos? ¿Cómo se llama? Se llama 1-800-LOCKY. Ahí está. Oye, 1-800-LOCKY. Eso parece como que vas a pedirle una comida china y te dan esas galletitas de la suerte. También, también, ya vamos a ver, ¿sí? Sí, algo así. Es algo previsible. Oye, chévere. Y aquí hay varios restaurantes en uno. Aquí son como estaciones de comida rápida. En una parte y al lado de un lounge con cantidad afuera, que me imagino que ya luego filma más. Guau, qué chévere. Bueno, vamos a ver qué va a pasar el día de hoy. Vamos por allá. Chicos, desde la entrada el ambiente está genial. Aquí veo que venden cassette y discos. Oye, qué chévere. Estilo retro. Estaba cansísimo. Bueno, vamos a desinfectarnos. Eso, muy bien. Estamos listos por entrar. Yo creo que tienes que esperar aquí. Y ya mismo nos atienden. Veamos cómo va todo. Chicos, está todo lleno. Casa llena aquí en este restaurante genial. Me contaron que hay diferentes tipos de comida china. Entonces, tú puedes ir pidiendo en cada stand lo que tienen. Y bueno, ahora estamos aquí esperando por la comida. Y bueno, chicos, ya estamos en el lugar. Miren, aquí hay ramen. Aquí hay sushi. Y también hay arroz frito, que es una especialidad de la comida china. Lo chévere de aquí es que hay varios lugares. Miren, miren qué chévere. Puedes comer lo que tú, bueno, lo que tú necesites. Es como un patio de comidas, pero de comida china. Riquísimo, señor. Chicos, aquí pueden pedir lo que ustedes quieran. Miren, qué bonito. Dumplings. Yo estoy entre el sushi, el dumpling o el ramen. Pero la verdad, ahorita el ramen no me da ganas. Me voy, voy y voy por algo bien chévere, porque vi el plato que estaban recogiendo de aquí. Me voy por los dumplings. Y de paso vamos a probar algo nuevo, porque realmente el sushi en todo lado puedes probar. El ramen también, pero los dumplings sí son riquísimos. Así que hoy día vamos a pedir los dumplings. Y bueno, chicos, un dato interesante. No aceptan dinero físico. Solo aceptan tarjeta. O Apple Pay o Google Pay. ¿Ustedes tienen eso? Pues pueden pagar con eso. Algo sorprendente. Algo chévere que me sorprendió cuando llegué es el Google Pay y el Apple Pay. Que todavía no hay en Ecuador, pero aquí ya lo hay. Entonces ni bien llegué, puse mi tarjeta en Google Pay y ahora pago con eso. Y bueno, chicos, miren. Ya tengo mis cupcakes. Están riquísimos. Están hechos a lo mejor, miren. Es de pollo. Vamos a probarlo. Ya tengo igual mis palitos, mis chopsticks que le dicen aquí para comer. Y vamos a ver qué pidió la Ale. Sí, miren, chicos, qué ricos se ven los dumplings. Y no me costó muy caro. Estaba a un buen precio, señores. De punto y tip me salió 8 dólares. Muy bueno. Y bueno, miren, chicos, la Ale pidió ramen. Qué rico. ¿Por qué te gusta el ramen, Ale? Porque tiene ese saborcito asiático con latino. Porque es un caldito de carne, de vegetales y con bastante fideo. Y me recuerda a mi casita. ¿Qué nomás tiene este? Este es un caldo de vegetales con carnes. Tiene bambú. Tiene un huevo duro que está guardado en salsa de soya y puerco. Imagínense, chicos, un huevo guardado en salsa de soya. Es la primera vez que escuché esto. No soy tan amante de la comida asiática. He comido ramen, pero no este tipo de ramen. Se ve riquísimo. Pero bueno, yo sí voy por algo nuevo. No he comido dumplings. Lo he comido dumplings, pero no de este estilo. Se ven súper chéveres. Y para los que no saben, los dumplings son hechos al vapor, con una masita alrededor. Y tú puedes pedir tu proteína. Por ejemplo, en mi caso yo pedí cerdo con camarón, que estaba riquísimo. Tiene un nombre especial, no lo vi, pero está muy rico. Ahora sí vamos a comer. Bueno, chicos, como soy amante del ají, voy a probar el ají. No sé si es fuerte, pero ya me lo puse. Ya nada ya. Vamos a probarlo. A ver cómo se hace esto. Oye ese en genki. Eso, ya aprendí esto en genki. Hay genkito. Está riquísimo. Y el picante está en su punto. Perfecto. Y bueno, chicos, tienen que visitar el lugar, 1-800-LOCKY. Recomendado por la ruta del Juanca. Dicen que en sus buenos tiempos de aquí podías salir. Podías parrear del otro lado, pero ahora con el COVID, lo único que puedes es estar aquí, conversar y pasar un buen momento. La verdad que es un lugar súper chévere de comida asiática. 1-800-LOCKY. Visítalo acá. Y esa ha sido la ruta del Juanca el día de hoy. Gracias a ustedes por acompañarme. Y nos vemos la próxima. Chao. 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 ¡Gracias!